hoy día hablaremos de todos esos cambios que se producen en el cuerpo de la mujer mes a mes si tienes dudas sobre eso por favor quédate a ver este vídeo si te gusta el contenido que estamos haciendo por favor dale like compártelo a las personas que crees que le puede interesar y también dale click a la campanita si quieres ver nuevo contenido yo soy carlos calderón soy doctor ego y hoy hablaremos de para entender un poco el ciclo menstrual debemos entender lo que es la menstruación la menstruación es la descamación del contenido intrauterino o conocido como endometrio asociado con un sangrado este sangrado se da durante ciclos mensuales durante toda la etapa fértil de la mujer que se inicia con la menarquía en la pubertad y se termina o cesa completamente con la menopausia en torno a los 48 a 50 años por definición el ciclo menstrual inicia en el primer día de la menstruación y termina un día antes de la siguiente menstruación todo este periodo se conoce como ciclo menstrual los ciclos menstruales pueden durar de 21 a 35 días este periodo suele ser de 28 días en sólo el 10 a 20 por ciento de las pacientes y un 20 por ciento de las pacientes pueden tener sangrados de tipo irregulares este tipo de sangre regular son periodos más cortos de 21 días o más largos de 35 sólo existen dos momentos durante el ciclo menstrual o la etapa fértil de la mujer en el que pueden existir irregularidades que se consideran normales o fisiológicas y estos dos momentos es los primeros años después de la primera regla o menarquía en la pubertad y también los años previos a la menopausia durante estos periodos pueden haber ciclos menstruales más largos más cortos más intensos y esto se considera normales el sangrado menstrual suele durar de 3 a 7 días siendo en promedio 5 días durante esos periodos se puede perder entre 50 y 80 mililitros de sangre volúmenes mayores que estos se consideran anormales recordemos que esta sangre si bien es cierto es un poco más densa no suele coagularse si es que presentara coágulos durante los periodos menstruales deberíamos verte y ver cuál puede ser la causa la complejidad del ciclo menstrual está regulada por diferentes hormonas que se producen en diferentes glándulas del cuerpo a nivel de la hipófisis en el cerebro se producen dos hormonas que son súper importantes la folículo estimulante y la luteinizante o también conocidas como fch y lh estas dos hormonas tienen como objetivo estimular los ovarios para producir dentro de ellos las otras hormonas que son más conocidas como son los estrógenos y las progesteronas que son las hormonas asociadas con el ciclo menstrual estas dos hormonas a su vez estimulan tanto el útero como las mamas preparando al organismo de la mujer para una posible fecundación para explicarlo mejor el ciclo menstrual se divide en tres fases la fase folicular la fase ovulatoria y la fase luteinizante fase folicular esta fase inicia con los estrógenos y las progesteronas muy bajas esto ocasiona que el endometrio que estaba rico y preparado para la fecundación se descame y se desprenda al iniciar esto a nivel del cerebro la hormona folículo estimulante empieza a elevarse al producirse esta elevación a nivel del ovario entre 3 y 30 folículos empiezan a diferenciarse para producir la ovulación una vez que estos niveles de la fch empiezan a reducirse o estabilizarse sólo uno de los folículos que se reclutaron empieza a crecer y desarrollarse mucho más que otros este folículo a su vez produce niveles de estrógeno más elevados preparándose para la siguiente fase fase ovulatoria los niveles de estrógeno están llegando a su pico máximo y a nivel del cerebro la folículo estimulante y la luteinizante empiezan a elevarse cuando llega hacia el pico máximo de lh hormona leutilizante a los 16 a 32 horas se produce la ovulación durante el proceso de la ovulación los niveles de estrógeno empiezan a caer y los niveles de progesterona se empiezan a elevar cosas a tener en cuenta durante esta fase si tu objetivo es la fecundación lo recomendable es que tengas relaciones antes del proceso de ovulación se cree que hay mayor posibilidad de que pueda salir embarazada si es que los espermatozoides están presentes en el organismo antes de la liberación del óvulo otra cosa a tener en cuenta es que a nivel de la mitad de ciclo se puede producir un pequeño dolor que se conoce como mittelsmer este dolor o dolor de mitad de ciclo se debe a la liberación del óvulo a nivel del ovario la ovulación se puede dar en el ovario izquierdo o derecho y ésta sigue un patrón aleatorio si por razones quirúrgicas han tenido que exigir parte de uno de los ovarios no te preocupes el otro va a suplir las funciones del que tuvo que se retiraba fase lútea la fase lútea inicia con el descenso de las hormonas a nivel de cerebro tanto la fsh como la lh el folículo roto se convierte en cuerpo lúteo y éste empieza a producir progesterona la progesterona y los estrógenos estimulan el endometrio y lo preparan para la fecundación si ésta no se da al cabo de 14 días este cuerpo lúteo se degenera y al degenerarse reduce los niveles de progesterona y estrógeno produciendo la descamación del endometrio que nosotros conocemos como menstruación y con eso inicia un ciclo nuevo espero que hayan entendido un poco más sobre el ciclo menstrual si tienen alguna duda por favor déjenla en la caja de comentarios si les gustó el vídeo denle like y compártanlo y si les gusta el contenido que estamos haciendo por favor suscríbanse les recomiendo también que presionen la campanita si quieren ver nuevo contenido conforme vayamos sacándolo ya saben que para eso tienen a su doctor ego